Desde las Marinicas, mirador espléndido del paisaje pesquero carbonero, John Lennon jugaba con aquel niño a imaginar un mundo mejor. El arribo o la salida de las embarcaciones de pesca convierten en miradores improvisados a las playas de la localidad almeriense de Carboneras. La mañana nos recibe espléndida, nube sobre celeste y una brisa que, aunque a veces es viento, no invita a la zozobra. Es primavera en el puerto de Carboneras. Manuel, el de los bufos y los blases, familias de pescadores, es patrón del barco de artes menores Manuel y Rocío. Barco que faena habitualmente en la Reserva Marina de Cabo de Gata Níjar al estar autorizado a ello. Acompañado de sus marineros, llega a puerto donde alista el pescado que, horas más tarde, se venderá en la Lonja de Almería. Son artes menores y pescamos al Transmayo, pescamos a las jibieras, pescamos al Salmonete, y así es lo que aquí, dentro del Parque Natural, Cabo de Gata. Otras veces vamos para aquí, para Levante, para Mojácar o para Indalo. Ahora, en el tiempo de las jibieras, pescamos a las jibieras. Luego, más al verano, pescamos al Salmonete porque es la fecha del Salmonete. Pescamos al Pulpo también, en sus fechas del Pulpo y así. Salimos a las cuatro de la mañana, tres y media a las cuatro. Tardamos una hora, hora y media en llegar allí al pesquero. Hacemos las faenas, sacamos las redes, le quitamos el pescado, volvemos a alistar las redes, la volvemos a calar y, sobre las una, una y media, nos volvemos a venir para el muelle. Ya listo de todo, para llegar, pesar el pescado y para casa, a descansar. Entre risas, Manuel explica la diferencia entre patrón y armador. Pues nada, el patrón es el que conduce el barco, el que lleva el barco para un lado y para otro, el que dice de calar este sitio en el otro. Y el armador es el dueño del barco. Yo, en este caso, soy el patrón. El armador es Simón. Un poco antes, superado el mediodía, Daniel vuelve a pescar camarón. Lo hace con el Nou de Octubre, embarcación que emplea el arte de las nasas. Daniel es hermano de Simón. Son hijos y nietos de pescadores. Mi padre era Simón Lorenzo. Simón es, junto a su hermano Daniel, armador de tres embarcaciones. Tengo el caldamarán, cala serena, nos dedicamos prácticamente a la guisquilla, al camarón. Y el Nou de Octubre trabajamos al camarón también, menos tiempo, y también trabajamos al pulpo. Alguna vez a las redes, otra vez a los palangres, pero normalmente a las nasas. El Manuel Rocío, que ha sido el barco que ha entrado hace poquillo. Que suele trabajar más bien por la reserva del Cabo de Gata. El pequeño trabaja más bien por la zona aquí, a tres millas de la costa. El Nou de Octubre trabaja de diez para tierra, hasta Cabo de Gata, pesca por aquí enfrente. Y con cala serena, que es más grandecillo, trabajamos más. Llegamos hasta Cabo de Palos, Adra, Motril, algunas veces hemos pescado también por allí. Y solimos salir bastante más fuera. Trabajamos mucho con el seco de la Polaca, el hoyo de San José. Aquí en el canto del pueblo también trabajamos. Simón nos explica cómo desplaza el cala serena al área de Cabo de Palos durante parte del año. Nos vamos, normalmente el año pasado, por ejemplo, nos fuimos en junio y volvimos para Navidad. Nos vamos a Cabo de Palos y trabajamos allí, lo que es al día allí. Echamos de luna a viernes, vendemos en Cartagena y cuando es el viernes, bueno, venimos para casa y volvemos otra vez el lunes por la mañana. La rutina del Nou de Octubre es diferente a la del cala serena. Ellos han salido esta mañana a las tres de la mañana. Llevamos tres artes, pues, le va uno, lo cala, le va otro, lo cala y cuando termina, pues, se viene para el puerto. Escogemos el pescado, lo metemos en lonja, lo pesamos, barbeles y para venderlo a la lonja. La lonja de carboneras cumple la función de lugar de descarga para los artes menores. Simón nos indica las lonjas en las que realizan la primera venta. Donde más vendemos en Almería, pero vendemos mucho también en Madrid, Garrucha y en Cartagena también vendemos. Aquí será mejor. Las tres embarcaciones emplean a diez personas que cobran a la parte. Cobran a la parte, pues, lo que venden en bruto, descuenta gastos. Después hay un por ciento que es para el armado y lo otro, pues, es que vamos cuatro partes. Abrimos. Que va en el motor, pues, gana un poco más, que va en la cocina también y el marinero, pues, es el que menos gana. Con la llegada a puerto, no termina la jornada. Tengo que hacer las descargas, lo que es papel, es para llevar el pescado en la furgoneta. Si tenemos que despachar, también nos ha puesto ahora por serie electrónica. Llevar la factura a la asesor, ventas, todo. Y a cobrar, a vender. El puerto es un ir y venir de embarcaciones de artes menores. En este mes de abril, la flota de Palangre permanece amarrada a puerto. Como en la mar, encalma Chicha, planificando la temporada en caladeros del Mediterráneo. Los pescadores de cerco duermen y los de arrastre terminan su faena en caladeros próximos. En el puerto de Carboneras, esta mañana de abril, ha lucido espléndida. A ello, ha contribuido la hospitalidad de sus pescadores. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.